Bien, pues ahora lo que vamos a ver es una gráfica muy especial que inventó un estadístico muy famoso que se llama Tuki que se llama la gráfica de caja y bigotes o box plot y ahorita vamos a ver por qué se llama gráfica de caja y bigotes esta gráfica se popularizó porque nos permite visualizar no solamente el punto central o el promedio, por ejemplo, la mediana sino que también nos permite ver la distribución de los datos entonces esta gráfica de caja y bigotes justo lo que tiene son un bigote, una caja y aquí está el segundo bigote entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se interpreta? justo es lo que vamos a ver esta gráfica en particular, como les digo, se propuso no solamente para visualizar el punto intermedio de una distribución de datos sino también, digamos, la dispersión de los datos y aquí, por ejemplo, lo que trató de hacer Tuki es el punto intermedio lo que representa es la mediana o el percentil 50, es decir, la mitad de la distribución de los datos los dos puntos, digamos, como superior e inferior lo que nos representa es el valor máximo y el valor mínimo de una distribución de datos y las dos cajas lo que nos muestra es el percentil 75 y el percentil 25 de los datos entonces ahí es interesante porque lo que nos permite ver es justo cómo se distribuyen los datos a lo largo de este conjunto de dos bigotes y de dos cajas entonces aquí, imagínense ustedes, por ejemplo que nosotros encontramos una caja y bigotes que fuera algo así vamos a ponerle así ¿qué significaría esto? bueno, pues significaría que aquí está la mediana y que si se dan cuenta la distribución de los datos desde el percentil o desde el puntaje mínimo hasta el percentil 75 pues es muy chiquito es muy homogéneo y a partir del percentil 75 en adelante hay muchísima, muchísima dispersión de los datos entonces ese tipo de insights nos va a permitir ver este tipo de gráficas para poder ver cómo se construyen y entender un poco más la lógica que en realidad nosotros se lo podemos pedir al software que lo haga les propongo que veamos este conjunto de calificaciones este vector tiene un total de 11 calificaciones 2, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10 entonces vamos a tratar de generar esta gráfica y para eso voy a poner aquí un eje donde voy a poner las calificaciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y pues vamos a iniciar primero viendo justo los dos bigotitos los dos bigotitos se componen por el puntaje mínimo y el máximo que es aquí 5 y que es aquí 10 luego de eso tenemos que encontrar la mediana entonces si recuerdan la mediana es el punto central de la distribución que en este caso es el 7 entonces aquí se encontraría la mitad de la caja y vamos a ver dónde están los otros extremos de la caja para eso de a partir de aquí vemos justo cuál es el punto intermedio que sería este valor y resulta que el punto intermedio está entre el 8 y el 9 es decir es 8.5 de este lado vamos a poner aquí la otra caja y del otro lado vamos a hacer lo mismo pero ahora partiendo del 5 al 7 aquí el valor intermedio queda entre 6 y 6 es decir 6 si nos damos cuenta esto al final si lo cerramos se vería algo así y esta sería la caja de esta distribución de datos ahora aquí es interesante porque también lo que podemos hacer es si se dan cuenta esta es una variable de tipo intervalar y de razón pero también podemos jugar y hacer una gráfica con dos variables porque podemos graficar la variable intervalar y de razón pero además podemos agarrar una variable nominal imagínense que este conjunto de datos es para los alumnos del grupo A vamos a ponerle aquí del grupo A y después podemos poner aquí los alumnos del grupo B grupo A o grupo B estar en uno o en otro es una variable nominal y aquí tenemos una variable intervalar y de razón imagínense que el grupo B se ve algo así fíjense desde ya lo que podemos ver es que aquí la mediana del grupo A se encuentra en el 7 mientras que la mediana del grupo B se encuentra en el 8 es este punto justo intermedio lo que veíamos por acá y aquí vemos que el valor mínimo y máximo de ambas distribuciones es igual sin embargo lo que podemos pensar es que en el caso del grupo B se encuentra ligeramente orientado hacia la derecha mientras que en el grupo A se encuentra ligeramente orientado hacia la izquierda es decir vemos no solamente el punto intermedio sino también la distribución bien pues este es otro tipo de gráfico que se puede utilizar y es comúnmente encontrado cuando estamos hablando de las variables en ciencias sociales humanidades, educación gracias gracias